Suéltale, vámonos, dice así, a su nombre, ¿quién vive? Dele para arriba hermanos, a ver, dele para arriba, con volumen, porque no escucho, suéltale, vámonos Un poquito más Un poquito más, ahí fue Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Y levántame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Y haz nombre, quien vive, goces en Dios, amén Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Aunque mi padre y mi madre me dejaré Y Dios con todo me recogerá Aunque mi padre y mi madre me dejaré Y Dios con todo me recogerá Me recogerá, me recogerá Me recogerá, me recogerá Me recogerá, me recogerá Me recogerá, me recogerá Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Me recogerá, me recogerá, me recogerá Y Dios con todo me recogerá A su nombre, ¿Quién vive? alabe a Dios bendiga a Dios glorifique a Dios amén y dele la gloria a Dios eso hermanos puede tomar su asiento hermano Gloria el nombre del Señor grabé un CD hermanos un CD en dúo con el pastor Pedro Rivera Junior hermanos verdad este Pedro Rivera un pastor que muchos lo conocen grabé otro en dúo con mi hermano Tony Sauceda un hombre que en el mundo cantó con Ramón Ayala grabé otro verdad he grabado mucho son 21 se me olvida con quien he grabado hermanos ya no me falta con mis tíos y mis papás y todos verdad pero estamos contentos verdad que si hermanos que bueno es venir a la casa de Dios es sano es delicioso aprende porque la fe viene por qué por el oír palabras hermanos cuando usted se queda en su casa no se siente mal verdad que si se siente mal ay me hubiera ido lo dice uno no pero a veces verdad este yo conocí unas personas que bueno por allá en California eso fue en California yo miraba que prendían la tele y miraban la la novela no soy tu padre hijo mío y se quedaban allá pero eso es en California hermanos no aquí es diferente la cosa mi hermanos esta es la mancha que yo voy a entonar amén hermanos oiga que es el evangelio que es el evangelio el evangelio es poder de Dios entonces hermanos goces en Dios el evangelio el evangelio no es para estar no es así la cosa hermanos no usted ha venido hermano usted está en Dios entonces goces en Dios goces en Dios refleje lo que Dios le ha dado a usted amén hermanos reflejelo hay una alabanza que yo ocupé cuarto lugar en California me entrevistaron antenoche allá en Radio Nueva Vida en el Radiotón verdad me dio mucho gusto que me hayan llamado hermano Heriberto queremos que venga en el Radiotón de Radio Nueva Vida ayer estuve en una me invitaron a una taquería que está por esta calle hasta la ¿cómo se llama? Nelis ahí en la pura esquina para adentro nos están los 99 centavos me invitaron a una taquería muy buena luego al final les voy a dar un ¿cómo se llama? un flyer ¿verdad? para que usted sepa cuando tenga hambre y todo vayan es de unos hermanos hermanos así es que oiga hermanos dígale que los primeros tacos corren por cuenta del hermano Heriberto Hernández al cabo no voy a estar yo hermanos gloria a Dios dijo el hermano Heriberto que el primer taco no diga el primer taco me lo iba a dar a mí gloria a Dios esta alabanza que yo voy a entonar ocupé cuarto lugar en California hace ya muchos años en todos los cánticos que usted debe escuchar me hace segunda voz un hijo del hermano Marino Marino tiene tres hijos está Paola está Josué está Israel Josué el del medio es el que me hace arreglos musicales y me hace la segunda voz en todas mis grabaciones para la gloria de Dios me siento bendecido hermanos que estos muchachos me ayuden ¿verdad? ellos desde niño les sirven y eso es bueno ¿amén hermanos? y esta alabanza es un hombre que estaba prisionero y el hombre aunque estaba prisionero pero era inteligente ¿por qué era inteligente? porque él pedía salvación no decía yo quiero salir de aquí no decía ¿quién podrá orar por mí? oigan nomás esta alabanza se titula dice el preso nuevo ahí dice el preso nuevo y vamos a ver dice así vámonos caminé paso del tiempo yo vagué sin rumbo fijo trasgredí la ley de Dios ahora soy un preso aquí la carcel me da tristeza yo quisiera salir de aquí pero tengo grandes cuentas quien pudiera orar por mí soy muy pobre no valgo nada ya mi vida está cansada de pecar en contra de Dios yo quisiera salvación eso es lo que falleció y a su nombre hermano soy muy pobre no valgo nada ya mi vida está cansada está cansada de pecar en contra de Dios yo quisiera salvación mis amigos mis amigos me abandonaron mis parientes lejos están hay un Dios allá en los cielos que también me juzgará me juzgará me juzgará me juzgará te compadezco yo quisiera orar por ti te presento a Jesucristo y él murió en la cruz por ti amén hermanos gloria a Dios Es una...